¿Qué tal amigos? Bueno, últimamente estamos teniendo informaciones bastante contradictorias y os traigo una más, os traigo una contradicción que, bueno, me llama poderosamente la atención y es que el otro día relacionamos un vídeo de Telecinco en el cual una presa que acaba de salir hacía cinco días de la entrevista, acababa de salir cinco días antes de prisión, incluso se le ve con un moratón en la cara cuenta que vio a Daniel Sancho llegar con el pelo largo y luego lo vio con el pelo corto que al principio estaba muy mal y que ya luego pues lo veía bien, ¿vale? Explicaros que son cárceles que están separadas pero que los patios están separados por una reja el de hombres con el de mujeres, ¿vale? Es decir, que la única forma de saber esto es porque mediante la reja pues se ven, ¿no? Mientras que unos rezan y otros hacen deporte, lo que explicó la chica, ¿no? Bueno, parece ser que estaba mejor. A mí lo primero que me llama la atención de esto, ¿vale? Antes de empezar con la nueva información es que entró con el pelo largo cuando Borja Moreno nos explicó que lo primero que hizo antes de entrar en la cárcel fue cortarse el pelo por el tema del químico que en el pelo, además una persona con el pelo largo puede saber qué ha estado tomando en los últimos meses porque como tiene el pelo tan largo y crece un centímetro el pelo y tal eso podría ser un agravante entonces por eso se cortó el pelo, ¿vale? se lo cortó antes de entrar en la cárcel entonces ya me chirriaba la información que dio esta chica de que entró con el pelo largo y luego se lo cortó, ¿vale? Bueno, no sé hasta qué punto esta información era verdad o no pero bueno, me imagino cuando Borja Moreno el forense lo dijo es porque lo habría leído en algún medio digital fiable, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente información y es que la contradicción está en que según los presos que conviven con Daniel Sancho dos de ellos a los que ha tenido acceso a Antena 3 el chef está muy mal y no para de llorar también se habla de esa crisis de ansiedad que le dio cuando la madre fue y tuvo que ser, bueno, interrumpida, ¿no? la visita pues porque él no podía articular palabras y se tuvo que, tuvieron que decirle que, bueno, está mal lo llevamos al médico y señora váyase, ¿no? Bueno, las últimas noticias recogen las palabras de los presos de Cosas Muy que contradicen a las del director de la cárcel también hay otra contradicción más claro, el director de la cárcel nos vende que él ya está bien anímicamente ha mejorado mucho y que está bien, se encuentra bien dentro de un orden, ¿no? y claro, aquí entonces entra la contradicción con estos dos presos que han hablado para Antena 3 y que dicen cosas que se distan mucho de lo que dice el director de la cárcel, ¿vale? Bueno, nuevos detalles emergen desde Tailandia en torno a la situación del joven español Daniel Sancho que se encuentra bajo arresto en la prisión de Cosas Muy tras haberse declarado culpable del asesinato y descuarticiamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta a pesar de las afirmaciones del director de la prisión Guacha Parapón Bon Suar, ¿vale? sobre el estado anímico de Sancho los testimonios de otros presos pintan una imagen completamente diferente revelando una lucha interna y un profundo desconsuelo a ver, en teoría es lo lógico, ¿no? en teoría lo lógico es oye, te cambia la vida él sabe que podía pasar pero realmente uno cuando comete un acto a una sabienda de que puede acabar muy mal hay veces que lo hace, ¿no? o sea, todas las personas que están en la cárcel saben que pueden acabar en la cárcel pero eso nos quita que luego lo pasen mal por personas muy frías que puedan llegar a ser o con poca empatía la vida te ha cambiado has pasado de estar de fiesta después del presunto asesinato has pasado de estar de presuntamente quitarle la vida a Edwin Arrieta a irte de fiesta y luego de repente te meten en la cárcel pues fijaros que cambio de vida y te veías incluso con dólares que no son tuyos bueno, dos de los compañeros de reclusión de Daniel han roto su silencio y han proporcionado declaraciones antena 3 arrojando luz sobre el verdadero estado emocional del joven estos presos han afirmado haber presenciado el primer ingreso de Sancho a la prisión de CosaMuy y han revelado que en los primeros días su llanto fue constante y desgarrador señalando que no paró de llorar y que estaba muy mal estas declaraciones chocan frontalmente con las afirmaciones previas del director de la prisión sobre el estado de ánimo positivo de Daniel como que hacía deporte estaba haciendo yoga estaba leyendo libros no sé, una serie de cosas que al final como si tuviera una rutina una rutina tan ligera que raro el contraste entre estas versiones ha abierto una nueva perspectiva en la historia incluso las afirmaciones de Vicente Cacho quien afirmó que Sancho no había derramado lágrimas en prisión parecen tambalearse sinceramente el chico de la embajada este tal Vicente que ya ha cometido algunos errores y ha comentado cosas que ni debía que si la madre de Silvia Bronchale Silvia Bronchale lo creía en su inocencia y tal y cual cositas así casi mejor que se calle diría yo porque él no está para eso él no está para informar él simplemente está para asesorar a la familia y él con la prensa no tiene que decir ni mu yo no entiendo realmente porque se está dedicando a avertir información y casi todas las que las que ha vertido son son falsas no en fin o discrepan de la realidad no bueno esta discrepancia podría adquirir relevancia en el contexto del juicio ya que tanto la acusación como la defensa podrían usarla para argumentar diferentes puntos de vista sobre la salud mental de Sancho las implicaciones emocionales en el caso se han acentuado aún más por los detalles compartidos sobre el primer encuentro entre Daniel y su madre en ese momento el joven sufrió una crisis de ansiedad y comenzó a llorar de manera descontrolada lo que llevó a las autoridades a interrumpir el encuentro antes de lo previsto para calmarlo estos eventos subrayan el agotamiento emocional y la angustia que Sancho enfrenta mientras se enfrenta a un futuro incierto en el sistema legal tailandés aunque bueno de todas maneras sea el sistema legal tailandés o no sí que es verdad que hombre puede estar preocupado por la pena de muerte o no pero bueno yo creo que la habrán aventurado que va a ser muy complicado que se lleve a cabo y seguramente se permute por cadena perpetua ¿no? pero bueno ya veremos la situación legal de Daniel Sancho es compleja y llena de incertidumbre ya que a pesar de su deseo y los esfuerzos de su familia es poco probable que pueda ser trasladado a España para cumplir su condena en corto plazo bueno estamos hablando de que tendría que echar 8 años allí yo siempre digo lo mismo has cometido un crimen allí pues te tienes que regir por la normativa que hay en ese país lo que no puede ser es que tú cometas una infracción en un lugar ya estoy poniendo un ejemplo ¿no? o acabes con la vida de alguien y bueno digas no pero es que en España es que tú no estás en España es que estás en Tailandia cometiendo el asesinato presuntamente ¿no? bueno en medio de estas circunstancias su estado emocional es evidente y se ha convertido en una parte integral de la narrativa en torno al caso las declaraciones de sus compañeros de prisión ofrecen un vistazo al tormento interno que enfrenta y destacan la necesidad de una evaluación más profunda y cuidadosa de su bienestar mental mientras navega por el complicado sistema legal tailandés bueno pues lo dicho la verdad que contradicciones es de lo que se nos ha informado por parte por parte del director de prisión diciendo que su estado anímico era bueno porque fijaros que los primeros días estuvo digamos en la enfermería ¿no? y en la enfermería pues esos días sí que estuvo realmente mal o al menos daba la sensación y se nos informaba de que sí estaba mal pero que una vez que ya compartía con los compañeros que bueno que su estado de salud mental era bueno dentro de lo que cabía y que estaba llevando una rutina ¿no? un deporte es decir estaba haciendo yoga leyendo libros es decir que estaba como para no darle vueltas al coco que estaba llevando ya una especie de rutina y ahora nos enteramos que no que bueno llora desconsoladamente que lo está pasando fatal dos de los presos a los que han tenido acceso para poder entrevistar a Antena 3 pues bueno evidentemente pues da la clara que mucha transparencia nos está viendo en este asunto ¿no? a ver si el chico está mal no hay por qué mentir el chico está mal ha hecho lo que ha hecho está en prisión y evidentemente no está saltando de una pata pero es que eso es lógico ¿no? no es necesario mentir ¿no? pues realmente lo está llevando mal y ya está pero intentar decir que está bien es decir nosotros como españoles no vamos a desconfiar como personas ¿no? no vamos a desconfiar del del trato ¿no? el trato tiene que ser por igual que el resto ¿no? ahora otra cosa es que está en una cárcel está ahora con otros convictos en fin pues que entiendo que él lo estará pasando mal y es lo lógico ¿no? hasta que se adapte ¿no? a esa nueva circunstancia de estar en la cárcel cuando pase seguramente pues varios meses o un año ¿no? bueno mi gente hasta aquí un poco el artículo y la información nos vemos en el siguiente vídeo con la última hora un saludo ¿no? ¿no?